Había una vez un guapo y valiente príncipe que le preguntó a su hermosa princesa ¿Te quieres casar conmigo? Siempre es un verdadero placer conversar o platicar con artistas y bueno yo siempre comentaba de que hay ciudades que si siempre te dejan un toque, un sabor especial muy importante a cada artista y yo pienso que esta ocasión para el señor Pedro Rivera fue muy especial venir a Oklahoma ¿no Pedro? Para mí es lo más lindo Leonardo por la razón de que me diste la oportunidad y me diste tu tiempo para venir a pasearme aquí a esta hermosa ciudad aparte de que pues me trajiste a trabajar, te lo agradezco de todo corazón y normalmente como te digo todos los artistas vamos a las ciudades, viajamos mucho por todo Estados Unidos pero desgraciadamente nunca tenemos tiempo o no tenemos las ganas de conocer la ciudad donde estuvimos y estas horas, estas dos horas que me regalaste de tu tiempo pues para mí es una hermosura y desde aquí voy a empezar a tomar mi tiempo en cada ciudad y mirar por qué esto, por qué acá, por qué allá para saber la historia de todas las ciudades Claro Te lo agradezco de todo corazón, a toda mi raza, Faseboquera y a los que siguen a Leonardo Saavedra sigan también a Pedro Rivera en cintasacuariomusica.com y en Pedro Rivera Music en todas las redes sociales mi raza Bueno pues ahí está Don Pedro Rivera, se escucha agitado porque pues bueno anduvimos bueno vamos a cruzarnos al modo mexican, este, al modo mexican y este, aunque uno como mexicano se brinca todo esto y pues no, la verdad pues muy bonito Don Pedro, gracias por visitar la ciudad pero también sobre todo venir aquí a sentir la paz que otorga este espacio Sí, qué bárbaro, qué suave, qué sereno se siente allá adentro Leonardo y donde murió tanta gente, ahí, aquí en mis redes sociales, ahí les puse todos los recuerdos que quedaron, que quedaron en ese edificio después de, después de la explosión de la bomba Claro, exactamente, bueno pues aquí está Don Pedro Rivera en vivo en directo desde Oklahoma City Bye mi gente Saludos, cuídense bastante, un fuerte abrazo Bye mi gente